Yo soy loco cuando no voy a decir, tú encima de mi Dale porte pa' mi, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mi Así que no hay falta que decir Yo soy loco cuando no voy a decir, tú encima de mi Dale porte pa' mi, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mi Así que no hay falta que decir Basta, basta, vida, a la mera Y más Mi vacío, que ahora es que cantar Ahora hay tiempo para uno y no, eh Yo soy loco cuando me digas y nos cuidas Y más de los ojos, el alma y el mar Te sientes bien, con pasar en la luna Confía sin peligro, que no es una locura Tan solo en el mundo, privamos nuestra historia Para que el destino, nos ha juntado a apostar Cuando pienso en mi sonrido, mi mirada no va a pedir a ti Y yo sigo, no es siempre, yo me entiendo Compléntame otra hora Te quiero sola, si te quieres sonrarte Te quiero dormir hasta toda la noche Te quiero dormir hasta toda la noche No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!